Otra vez me hace una cosa, mamá se enoja. ¿En serio? Igual que mi mamá, cuando yo se atravesó la cosa, es como si enojaba a mi mamá. Oh, voy a ir a la cara. ¿Te amamos? ¿Te enojas? ¿Cómo es la cara enojada de mi mamá? Mamá parece un increíble, ¿no es tu mamá? ¿Así es? Mi mamá se enojaba tanto que inventaba historias. ¿Sabes lo que me dijo un día mi mamá? Me dijo, si te portás mal, yo llamo al cupo. Igual que ustedes, les quieren ver el cupo, ¿no? ¿No les dijeran que no hay que ver el cupo? ¿Nadie les quiere ir al cupo? Claro, porque tenés que ir a internet. Yo creyé algo que tenés que ir a internet, les han ido al cupo, la bolsa, el chupacapa, el crudo, el chupacapa, las peones todas que siguen viniendo, la hija a la vuelta, la tremenda. Pero a mí, nada me pasaba. Un día estaba haciendo algo que a la mamá no le gusta. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Saltando en la zafa. Era, ¡Eh, eh, eh! Entró mi mamá, que venía a tener que andar en la cocina, y le dice, ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? Y yo le dije, saltando en la cama, ¡Eh, eh, eh! La mamá me dijo, ¡Eh, eh, eh! ¡Eso no se hace! ¡Eh! 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 Y cuando la puchó haceira, le puse a la vamita y me plante le puse eso, ¡If, if, if, if! ¡Ahí sí, pare! ¡Ahí sí あlé! Y yo dije, ¿ma? ¿Me va a echar de casa? No digo, mamá, no te voy a echar de casa, pero si te sentí portándolo así, yo voy a hacerle mi cargada. Y yo, ¿qué tal, amiga? Pero sí que me pedí que te dejó de dar la manita. Y fue un punto en ese preciso momento que mi mamá me miró y dijo, ¡a la que hace! Y yo le dije, no, yo no. Mi mamá me dijo, ¡a la que hace! No me gusta. Todas las noches cuando me iba a dormir, ha aparecido un monro delante de ti. Yo cantaba, lloraba y gritaba, ¡mamá! Y cuando prendía la lusa no estaba ahí. Tenía unos pelos, era color vermelos. Y cuando no oía, lloraba y gritaba, ¡gritaba! ¡Ya ganaba y gritaba! Y yo le dije, ¡a la canta! Y yo le dije, ¡a la canta! ¿Qué tal, amiga? Ni yo le dije, no, yo le dije ¿qué tal? Es que te gusta que mi amor y gritaba, ¿qué tal? Y yo le dije, no, yo le dije. ¡Gracias!